bienvenidos a pitando en este vídeo os voy a enseñar el contenido del ultimate starter kit de raspberry pi modelo b que vende bill rose que es una tienda especializada en raspberry pi y arduino y banana pi que bueno ya entraremos otro día en qué es eso este kit está muy orientado a montajes electrónicos como los que os quiero llegar a enseñar en el blog entonces lo primero que vemos es un mazo de cables bastante numerosos con sus enchufitos para usarlos con una placa de prototipado que veremos luego también trae una bolsita con 10 leds amarillos y 10 rojos y una serie de resistencias y pulsadores que es lo primero que me ha caído en la mano para poder montar prototipos en la placa vamos a dejarlos por aquí y ahora os enseño unos leds trae 20 rojos y 20 amarillos y además tienen también unos sus conectores en forma de alambre sirven para enchufarlos a la placa de prototipado con las resistencias lo que vamos a conseguir es bueno pues aplicar en cada circuito en cada momento la caída de tensión que necesitemos pues para no sobrecargar y para cumplir todas las especificaciones de todo trae dos paquetes de distinto valor de resistividad que se miden ohmios que bueno ya entraremos en eso con el primer montaje explicaremos así de una forma muy sencilla cómo funcionan las resistencias corriente y voltaje y estos son los pulsadores que se enseñaba antes también vienen preparados para integrar en la placa de prototipos y poder interactuar con los con los montajes lo siguiente que vamos a ver aquí es esto que parecía un paquete de post-its es la placa de prototipado en esta placa vamos a enchufar tanto los cables así de esta forma como los leds pulsadores y demás y también una plaquita especial que os voy a enseñar luego no lo voy a montar aquí pero os lo voy a enseñar que va a servir para trasladar desde la raspberry todas las señales de los puertos gpio a esta placa también trae una tarjeta sd en este caso es micro sd porque el modelo nuevo utiliza este formato de tarjetas y ésta es de 8 gigas de la marca kingston que es una marca muy buena de memorias de todo tipo esta trae preinstalado ya el nobs el programa de instalación pero bueno aunque no lo traje se o hubiese cualquier problema ya sabemos cómo instalarlo con él con el vídeo que hicimos antes que hice no sé por qué hablo en segunda persona pero bueno con el vídeo que hice en su en su día esta bolsa que también es va a entrar bastantes cosas lo que trae al fondo es una caja envuelta en plástico de burbujitas que nos va a servir para bueno pues poder andar de un lado para otro con la con la raspberry sin tener que andar tocando la placa y sus conexiones cuando ahí ya está fuera tiene un montón de ranuras de ventilación y agujeros para sacar cables y conexiones de la placa entonces la verdad es que está bastante bien eso para poder hacer experimentos de electrónica sin tener que sin tener que andar abriendo a la caja que es un problema que tenía la caja del primer modelo que tengo por ahí que prácticamente para hacer cualquier cosa con ella pues no había más remedio que abrirla trae también dos tornillos para sujetar algún tío ya lo veré con detalle pero para sujetar algo o bien a la caja o bien a la placa también trae un adaptador wifi de la misma marca bilros para poder conectarnos a internet y el adaptador de corriente que en este caso el modelo nuevo que tiene cuatro núcleos y un giga de ram ya consume más potencia consume el doble de potencia es decir pide dos amperios como los que proporciona este enchufe pero bueno en su favor hay que decir que con esos dos con ese doble de potencia entrega seis veces la misma seis veces la capacidad de cálculo que el primer modelo esto de aquí que también venía en esa bolsa son dos disipadores con un adhesivo para pegarlos en el microprocesador y en la tarjeta de red de la raspberry pi y ya por fin lo que vamos a ver es que traen estas cajas bueno antes lo que tengo por aquí un cable hdmi que es conocido ya por todos es bastante largo lo que es lo cual está bastante bien para conectarlo a una tele y poder poder trabajar y manipular la placa desde la mesa del salón pero bueno es un cable hdmi normal o sea este de aquí trae absolutamente todo lo que necesitamos para hacer muchísimas cosas con las raspberry pi menos teclado ratón y tele y esta caja de aquí ya lo que tiene es los componentes que os decía que iban a servir para conectar la raspberry pi a la placa de prototipos lo que trae es un cable plano y esta placa que de momento vamos a dejar por aquí el cable plano se se enchufaría por un lado a la raspberry pi y por otro a esta placa azul que tengo aquí debajo tiene el número de patillas del puerto gp yo que son las mismas que tiene aquí y para lo que sirve todo esto es para hacer un puente entre las raspberry pi y la placa de prototipos de esa forma tendríamos en las pistas de la placa de prototipado todas las señales de control y las entradas de información de la raspberry para poder conectarla con cualquier montaje que hagamos y ya por fin el nuevo modelo de la raspberry pi que os comentaba que consume el doble de potencia pero entrega seis veces la potencia de cálculo que el primer modelo y que además trae un librito que es un manual de puesta en marcha bueno vienen varios idiomas y nos va a contar más o menos bueno por los primeros pasos de lo que hay que hacer con la placa para ponerla a funcionar como donde descargar sistemas operativos y demás pero son cosas que ya sabemos pero bueno siempre está bien que te vendan una placa con su manual y la raspberry que viene siempre bien envuelta en una bolsa de anti electricidad estática la vamos a ver ahora por encima pero bueno tiene aquí su puerto de entrada salida para enchufar a la placa de prototipos con este cable que os contaba antes a este enchufe iría aquí el otro a la plaquita azul y la plaquita azul a la placa de prototipados veis que tiene el doble de puertos usb hay microprocesador y tarjeta de red y ahí es donde irían los disipadores va a ser muy fácil ponerlos este tipo de disipadores es quitar el papelito como una pegatina y pegarlo ahí tenemos los dos todos los puertos que veíamos en el primer vídeo alimentación y aquí la diferencia es que han juntado los enchufes de audio y vídeo en uno solo ahí está la granura de tarjetas sd este esta vez de tamaño micro sd y esto es todo más información en el artículo del blog